uno, tres, dos, están al aire. Buenas tardes a todas las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México que integran esta comisión. Asimismo, buenas tardes a todas las personas que hacen favor de transmitirnos por redes sociales. Siendo las doce horas con siete minutos del día miércoles dos de marzo de dos mil veintidós, nos reunimos para llevar a cabo la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Gestión Integrada del Agua. Para verificar si tenemos el quórum requerido, les solicito al diputado secretario proceda a pasar lista de asistencia. Por instrucciones de la presidencia se procede al pase de lista. Luis Adriana Gutiérrez Sureña. Luisa Gutiérrez Sureña presente. José Martín Padilla Sánchez. El de la voz Carlos Cervantes Godoy presente. Gerardo Villanueva Albarrán. Gerardo Villanueva presente. Alejandra Méndez Vicuña. Méndez Vicuña presente. Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García. Espinosa de los Monteros presente. José Gonzalo Espina Miranda. Gabriela Quiroga Anguiano. Ernesto Alarcón Jiménez. Diputada presidenta, tenemos la presencia de cinco diputados, por lo tanto, tenemos quórum. Muchas gracias, presidente. Por lo tanto, se abre la sesión. A continuación, si me lo permite, le solicito a la secretaría dar lectura del orden del día. Sí, daré lectura al orden del día e inmediatamente se someterá a consideración de las y los diputados su aprobación. Número uno, lista de asistencia y declaración de quórum. Número dos, lectura, discusión, y en su caso, aprobación del orden del día. Número tres, lectura, discusión, y en su caso, aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria. Número cuatro, consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. Número cinco, informe de los asuntos turnados a la comisión. Y número seis, asuntos generales. Se pregunta a los presentes si alguien desea hacer algún comentario respecto al orden del día propuesto. Siendo que no hay intervenciones, se pregunta a los presentes si es de aprobarse el orden del día. Quienes estén de acuerdo en aprobar el orden del día, sírvanse manifestándolo de viva voz. Por tal motivo, les ruego prendan su cámara para tomar nota también de los presentes. los iré mencionando y me iban enunciando el sentido de su voto. Luisa Adriana Gutiérrez Sureña. Luisa Gutiérrez a favor. José Martín Padilla. El de la voz, a favor. Gerardo Villanueva Albarrán. Gerardo Villanueva, a favor. Alejandra Méndez Vicuña. Méndez Vicuña, a favor. Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros. Espinosa de los Monteros, a favor. José Gonzalo Espina. Gabriela Quiroga Anguiano. Ernesto Alarcón Jiménez. Diputada presidenta, es de aprobarse el orden del día. Muchas gracias, diputado secretario. Una vez desahogado el punto anterior y pasando al punto tres del orden del día, consistente la lectura y en su caso, la aprobación de la segunda sesión de esta comisión. Le pido al secretario proceda a preguntar a las y los diputados presentes, si es de verse su lectura, ya que fue distribuida previamente y se someta a votación, si es de aprobarse el acta de la sesión de la Comisión de Gestión Integral de la O. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los presentes si se tiene alguna consideración sobre la versión estenográfica referida. Le informo, diputada presidente, que no hay consideraciones al respecto. Por lo tanto, se somete a su consideración para la aprobación del acta referida. Los que estén en contra, a favor del manifestar los de viva voz, encendiendo su cámara. Ok. Diputada presidenta, queda aprobada el acta. Muchas gracias, secretario. Continuando con el siguiente punto del orden del día, que es someter a consideración la versión estenográfica de la segunda sesión ordinaria de la Comisión Integral del Agua, la cual fue distribuida plenamente con oportunidad, le solicitaría al diputado secretario, le pregúntalas y los diputados presentes si tienen alguna consideración sobre la misma. Muy bien, por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los presentes si se tiene alguna consideración sobre la versión estenográfica referida. Le informo, diputada presidenta, que no hay consideraciones al respecto. Gracias, diputado secretario. Continuando con el orden del día, pasaríamos al punto cinco consistente en el informe de asuntos turnados a esta comisión. Me permito informar que con fecha primero de febrero del año en curso, bajo el oficio número MDSPOPA diagonal CSP diagonal cero uno, se recibió por parte de la mesa directiva este congreso de la Ciudad de México, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del sistema de aguas de la Ciudad de México, rinda un informe a esta soberanía sobre el aviso publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del día diecinueve de enero de dos mil veintidós, presentado por el diputado Ernesto Alarcón Jiménez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con fecha primero de febrero del año en curso, bajo el oficio MDSPOPA diagonal CSP diagonal cero uno uno cinco diagonal dos mil veintidós, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México a la instalación del sistema para la captación y reutilización de aguas pluviales en todas las unidades habitacionales de la Ciudad de México, que suscribieron la diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho y el diputado Roy Fitt Torres González, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, se recibió un comunicado con fecha tres de febrero del año en curso, referente a la proposición con punto de acuerdo presentado por el diputado Dicho comunicado solicita que dicho punto de acuerdo sea turnada a la Comisión de Hacienda, dado que es referente a la disposición transitoria del Código Fiscal de la Ciudad de México, con fecha quince de febrero del año en curso y con número de oficio M-D-S-P-O-P-A diagonal C-S-P diagonal cero cinco cero cinco diagonal dos mil veintidós, se recibió la proposición con punto de acuerdo de urgente lluvia resolución por el que se exhorta al titular del sistema de aguas de la Ciudad de México, el doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes, y que en medida de sus responsabilidades, quiere las instrucciones conducentes para realizar un estudio exhaustivo e informe a detalle sobre las fugas del sistema principal de agua potable de la Ciudad de México, presentado por la diputada Luis Adriana Gutiérrez Escureña, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fecha veintidós de febrero del año en curso y mediante el oficio M-D-S-P-O-P-A diagonal C-S-P diagonal cero siete diecisiete diagonal dos mil veintidós. La proposición con punto de acuerdo de urgente lluvia resolución por la que se exhorta al Poder Ejecutivo a que conserve la autonomía del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, presentada por la diputada Luis Adriana Gutiérrez Escureña, de el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. En cumplimiento con el artículo ciento once fracción primera del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, dichos dictámenes se encuentran en tiempo observados por la ley en comento, por lo que se ha instruido a la Secretaría Técnica mantenga informada a las y los integrantes de esta comisión sobre el particular en tiempo y forma. Ahora, le solicito al diputado secretario de cuenta del siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. Si alguna diputada o diputado de hacer hacer alguna propuesta o tratar algún asunto, sírvase manifestarlo. Por favor, encendiendo su cámara. Diputada presidenta, le informo que no existe ningún asunto general registrado a tratar. Muchas gracias, diputado secretario. Antes de continuar, quisiera ver si me permiten hacerles un comentario. En tiempo reciente hicimos la sustitución del licenciado Ricardo David Chávez Ríos en la Secretaría Técnica, toda vez que él tuvo una oferta de trabajo que lo obligó a separarse de esta Secretaría Técnica y por tanto le someto a conocimiento que el licenciado Eduardo Almazán Flores, que es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey y actualmente está concluyendo la licenciatura en Derecho, se integrará como el secretario técnico. Entiendo que él ya tuvo oportunidad de platicar con todas las personas que ustedes así determinan para llevar a cabo los trabajos de esta Comisión de Gestión Integral del Agua y por tanto no quisiera dejar de obviar la presentación de de esta de este secretario técnico y a brevedad presentárselos de manera formal en el pleno una vez que así convengan ustedes. Una vez agotados los asuntos en cartera y siendo las doce horas con dieciocho minutos del día dos de febrero del año en curso se levanta la sesión. Les agradezco mucho su presencia. Buenas tardes a todas. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Gracias.